¡Aquí va! ¡Lami Cardale, Díaz, en la tercera! ¡Dice! ¡Ripas el rock! ¡Lami Cardale, Díaz! ¡Vamos, señorías! ¡Lami Cardale, Díaz, en la tercera! ¡Lamo, Díaz! ¡Lami Cardale, Díaz! ¡Lami Cardale, Díaz, en la tercera! ¡Lami Cardale, Díaz, en la tercera! ¡Lami Cardale, Díaz! ¡Chuchito! ¡Li Cebochito! ¡Ramones y Ramones en Maracas! ¡Ahí nos vemos en noviembre! ¡Lami Cardale, Díaz, en la tercera! ¡Lami Cardale, Díaz, en la tercera! ¡Luébete a Sano! ¡Galletos de Sué Lápez! ¡Cómo dices! ¡Voy mi amigo el Padrino y su chica, Roque! ¡Uy parte del Swider! ¡Aquí va! ¡Limas el rock! ¡El Alex! ¡Garla de la Virgen! ¡Ya presente! ¡El famoso égoñado! ¡Penusi! ¡L speaker del marota! ¡Tracha cercantera! ¡Otra vez los metafóricos! ¡Todo bien! ¡Vamos allá! ¡Just about the time I thought my strength was gone! ¡Vamos, Diza! ¡We've proceeded to hug a butt all night long! ¡Sabe que no somos los únicos! ¡Pero sin los originales! ¡Supones que se han tomado el mundo! ¡Diza! ¡Sabe que no, you got it on your daddy, give it to me! ¡Achale! ¡Eh, give it to me! ¡Aquí la guía, eso es vivo en español! ¡Ruedas de aseo! ¡Al lado de Isleto Pardo! ¡Diza! ¡Gachita, Santamaría, ese hueco! ¡Bordea! ¡Achale! 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 ¡Saba, manitos! ¡Todo bien! ¡Sus sposa, recena! ¡Bien, gocina todos! ¡San Pablito, Chima, algo a qué! ¡Achale! ¡Achale! ¡Esa, bello es España! ¡Achale! ¡Vamos allá! ¡Achale! ¡Liza! ¡Gracias! 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 Ay, give it to me Give it to me Give it to me Producciones Dani Give it to me Please give it to me Say Well, it's one little girl that I want to be So I know you got it all You gotta give it to me 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 Estrellita brillante Ay, con las chingadas Yo me can